Bueno, muy buenas tardes a todos y a todas. Gracias, señor Vicegobernador de la Provincia de Buenos Aires a cargo del Poder Ejecutivo, señor Gobernador de la Provincia del Chubut, señor Gobernador de la Provincia de Río Negro, señor Intendente de la Ciudad de Mar del Plata, señores empresarios, señores dirigentes sindicales. Como recién decía el Intendente, esta es la cuarta vez que vengo a la Ciudad de Mar del Plata, bueno, en menos de un año de gestión que se cumple este 10 de diciembre. Pero lo cierto es que en las tres oportunidades anteriores el mundo era diferente. El país no. El país venía con un modelo de acumulación, de generación de riqueza, basado esencialmente en su mercado interno y también de fuerte sesgo exportador, para terminar y superar aquella dicotomía de mercado interno o exportación, y también de una creciente participación de los trabajadores en el producto bruto interno, lo que era igual asegurar consumo. Yo sé que muchas veces cuando uno es empresario le cuesta ver al trabajador más allá de la nómina salarial, normalmente sucede esto. Pero creo que debemos acostumbrarnos todos, trabajadores, empresarios, que además de figurar en la nómina salarial y por lo tanto figurar como un costo para la empresa, todos los trabajadores, absolutamente todos, son consumidores. Tal vez no del producto que producen y que le da rentabilidad a ese empresario, pero sí de otros productos que son de otros empresarios que al mismo tiempo demandan luego los servicios de esos otros. Muchas veces resulta casi obvio tener que explicar estas cosas, pero siempre digo que en nuestro querido país, la República Argentina, muchas veces tenemos que explicar las cosas obvias porque parece que muchos no se dan cuenta y creen entonces que los trabajadores solamente son una variable de ajuste porque siguen mirándolo como un costo de nómina salarial y no como un modelo de acumulación y generación de riqueza. Este es el modelo que tenemos los argentinos. Basado en la producción, en el trabajo, porque veníamos de una experiencia terrible en materia de servicio financiero que creyó que la especulación podía sustituir a la producción y la renta parasitaria al trabajo productivo. Como hicimos ese aprendizaje a partir de la crisis institucional, económica y social, más importante de la que se tenga memoria en la República Argentina y que fuera del 2001, desarrollamos este modelo. No sin pocas críticas, por cierto, de los grandes economistas que nos planteaban que el modelo argentino era equivocado y que en realidad teníamos que mirar lo que hacían afuera, que eso era lo virtuoso. E inclusive, muchas veces, terribles críticas de esos gurúes económicos, calificadoras de riesgo, etc., que veían siempre a Argentina al borde del precipicio y del acabose en materia de crecimiento. Esto se reprodujo sin solución de continuidad del año 2003 a la fecha. Uno puede recorrer la crónica periodística, escrita, televisiva, radial, verbal, de las características que uno pueda ver. Este aquí, que en este cuarto viaje a Mar del Plata, seguimos sosteniendo que el modelo argentino de acumulación era el modelo correcto y que lo que nos planteaban desde afuera, inclusive algunos gurúes desde adentro, yo recuerdo durante las elecciones en las que competí para la primera magistratura, que se nos decía que teníamos que bajar la temperatura de la economía. Había que enfriar la economía, reducir la expansión del gasto, porque el gran problema en la Argentina era la inflación. Es obvio que en todo proceso de crecimiento de la magnitud que ha tenido la Argentina, con tasas del 8 o del 9% del crecimiento, el fenómeno de los precios, más con la historia argentina, no era una cuestión de carácter estructural, ni que tuviera que ver con el nudo del modelo del crecimiento. Pero bueno, se decía que este era el problema principal y se nos daban recetas. Desde hace casi un año y medio se vinieron, o un poco más, tal vez casi dos años, dado estas recetas. Afortunadamente, el anterior presidente, el presidente Kirchner, y quien les habla, no creímos que este fuera el problema de la Argentina. Nosotros seguíamos y seguimos creyendo que lo importante en toda sociedad, en toda economía, es el crecimiento. Garantizar el crecimiento de la economía, porque garantizando el nivel de actividad económica, estamos garantizando precisamente el trabajo de los argentinos. Y entonces no solamente hay un objetivo social, sino, como decía antes, también un objetivo económico que, como un círculo virtuoso, se enriquece. Mercado interno, trabajadores que producen, que producen con calidad y capacitación para el mercado externo, que nos permite conquistar mejores mercados. Ahora bien, el mundo se ha convertido en un lugar de incertidumbres e inseguridades económicas de todos los días. Obviamente, esto ha generado muy malas expectativas, y en todos aquellos sectores vinculados a la exportación, o que tienen un importante compromiso con el sector externo, que es el caso, precisamente, del sector pesquero, una gran incertidumbre a la que hacía mención el señor Intendente. Ustedes saben que los argentinos comemos poco pescado, apenas 3 kilos por año, con lo cual, todo el excedente es la exportación. Para quienes no lo saben, si comparamos las exportaciones de carne vacuna, por ejemplo, del año 2007, que fueron 1.029 millones de dólares contra 969 millones de dólares del sector pesquero, prácticamente lo mismo. Y en lo que va del año 2008, 1.260 millones de dólares aproximadamente de exportación de carne vacuna, y 1.160, si mal no recuerdo, millones de dólares de la pesca. O sea, en la Argentina, de nuestras vacas, casi el mismo valor de exportación entre pesca y ganado. Esto no es culpa, por supuesto, de los productores ganaderos en absoluto. Esto tiene que ver, obviamente, con el consumo interno de casi 70 kilos de carne vacuna por habitante contra los 3 kilos de la pesca. Pero bueno, es esta la situación. Tenemos un sector fuertemente vinculado al sector exportador, se exporta todo, y además con grandes empresas, un 60% aproximadamente del sector que exporta es una gran empresa, y un 40% entre pequeñas y medianas. Gracias. 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 Gracias.